El Perú Tengo los amores, ya no sé qué hacer Tengo los amores, ya no sé qué hacer Una viene de noche, la otra al amanecer Una viene de noche, la otra al amanecer Lo hace mi ponchito con lo de naranja Lo hace mi ponchito con lo de naranja Con su trama verde este miedo en la ganda Con su trama verde este miedo en la ganda Saca tu pareja paisano Voy a ella, voy a ella, voy a ella Pegando a la china, pegando a la china No porque te quiero, te hace de rogar No porque te quiero, te hace de rogar Mañana temprano, mañana me voy Mañana temprano, mañana me voy La pajita se ve la jarga, ya se calman de secar La mujer es de mi tierra, ya se calman de casa La pajita se ve la jarga, ya se calman de secar La mujer es de mi tierra, ya se calman de casa Dice que el viejo no puede, cuando el viejo puede más Si no puede por delante, haga modo por atrás Dice que el viejo no puede, cuando el viejo puede más Si no puede por delante, haga modo por atrás ¡Eso! 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 Música Música Gracias por ver el video